amigos de box time hace algunas horas fue el primer cara a cara entre el peleador mexicano canelo álvarez y el kazajo golopkin se enfrentarán el próximo 17 de septiembre en las 168 libras fue un careo intenso en la que el canelo álvarez otra vez este estuvo acusando al golopkin de ser un doble cara y un cabrón así le dijo no está molesto estaba muy serio el canelo álvarez así ya lo conocemos cómo es su seriedad responde sí y no o a lo mejor y eso es todo o sea amenazando al golopkin y golopkin pues tranquilo no se vio tranquilo el hombre de 40 años subirá las 168 libras por todos los títulos que tiene el mexicano es una pelea peligrosa para el peleador veterano golopkin es un gran campeón este impresionante lo que hizo en 160 es histórico pero ahorita la situación está cambiando el canelo álvarez está joven tiene 31 años de edad del canelo contra un hombre de 40 prácticamente ya cumplidos ya rebasándolos entonces el cumple en abril ya va a llevar ya sus meses más de 40 años este es bueno es una pelea muy esperada pero lamentablemente se tardó cuatro años en llegar nuevamente la trilogía entre los peleadores esto lo que se dijo en la conferencia en la que el canelo amenazó a ganar y golopkin con destruirlo y acabar por knockout esta trilogía y dice que es una pelea personal desde que terminó la segunda batalla la misma tontería que he estado diciendo siempre el canelo de que es muy personal pero se me olvidó mucho tiempo muchos años no sale tengo mucho coraje ese cuate porque me criticó pero lo agarro a los 40 años no dice que él estuvo haciendo cosas más importantes y es cierto pero cuatro años es mucho ahorita vamos a ver cómo se llevó a cabo todo todas las peleas y yo les aseguro que le hubiera dado un espacio prácticamente bien a golopkin para poderlo enfrentar tal vez uno o dos años después de su pelea dice esto el canelo álvarez es personal para mí así que así es como yo soy no finjo ser otra persona y decir cosas en la prensa y luego venir aquí y pretender que no lo dije es personal porque él dijo muchas cosas y ustedes la prensa lo saben no puedo esperar para estar arriba del ring si es como dos caras diferentes porque golopkin finge ser un buen tipo pero no lo es es un cabrón eso es lo que es el finge ser una buena persona y viene y dice y solo busca ser feliz pero en otros lados habló mucha mierda así son las cosas simplemente que sea un hombre y que diga lo que dijo dice que voy a voy a terminar con un knockout esa es la única forma en la que quiero terminar con la rivalidad no creo que sea algo personal comentó que nadie o lo que creo que esto es deporte yo soy quien soy no intento ser una persona diferente yo salgo a pelear si él siente algo personal hacia mí ese es su problema no el mío entonces el canelo estaba inicio no dijiste muchas cosas dijiste que querías la pelea que querías destruirme pero vienes aquí y no dices nada estaba ansioso el canelo no quería hacerlo enojar y golopkin pues estaba feliz está tranquilo ahí el canelo con su cara de seriedad ya conocemos cómo se maneja mexicano que por eso es precisamente le cae gordo a mucha gente aquí en el boxeo bueno cuando inició la conferencia conferencia de prensa llegaron hicieron el cara a cara y el canelo álvarez quería comérselo vivo quería arrancarle la cabeza con los ojos no se podía se quedó con las ganas se quedaron como dos minutos se comenta viéndose fijamente se voltean hacia el frente y el canelo sigue viéndolo y golopkin también retándolo y el que aleja la vista fue el mexicano y después golopkin riéndose en la cara del peleador mexicano y bueno se hablaron muchas cosas voy a leer más partes interesantes ahorita vamos a ver cómo se llevaron a cabo las peleas para que vean que si hubo un espacio si efectivamente el canelo hizo grandes cosas cuando no peleó con golopkin pero si hubo un espacio que yo siento que le pudo haber dado para finalmente hacer la trilogía si muy duro porque siempre siempre habla de mí habla mucha mierda de mí tal vez quiere el último gran pago de su vida ahora lo tendrá dijiste muchas cosas que me ganaste que me destruiste y ahorita estamos aquí y no dices nada le comentó el canelo hacia golopkin yo estaba ocupado peleando con los mejores estaba haciendo historia ganando los títulos subiendo y bajando de peso tratando de hacer una historia bonita en mi carrera y él peleando con peleadores de clase c o clase d a lo a lo que voy no era mi intención pelear con él la gente quiere esta pelea por eso la estoy haciendo pero mi intención desde un inicio no era pelear con él siento que ya se había acabado esto que yo estaba haciendo otras cosas más importantes e interesantes que pelear con él pero aquí está y motivo estoy aquí motivado de estar aquí me siento más fuerte todavía en las 168 libras comenta y aquí es donde se tiene que terminar esta rivalidad así como yo subí de 154 a 160 él fue el primer peleador con el que me enfrenté en 160 ahora le toca a él comentó el canelo álvarez bueno ahí está una mentira más del mexicano no cuántas peleas existen 155 155 de 160 saúl ya se ha dicho cuántos pesos pactados hiciste este como 8 pesos pactados ahí no dice que fue la primer pelea contra golokkin en 160 pero cuando rehidratas estás en 185 no algo así o 180 nada más imagínense ahí es una mentira o sea una tontería que está hablando el canelo álvarez recordando ahí están los récords cuántas peleas tienen 155 le pactaba a peleadores que bajaran los disminuía los disminuía así para poder ganarles no es una pelea dura para mí comentó golokkin es una buena pelea para los dos tengo 40 años pero sigo en el boxeo quiero intentarlo otra vez arrebatarle sus títulos la edad es un gran punto ok pero no será una excusa para mí en esta pelea no lo sé tengo 40 años voy a tratar de hacerlo me siento bien y lo voy a intentar es una pelea asombrosa es una pelea grande para los dos yo no estoy enojado el canelo ha realizado un trabajo magnífico sus presentaciones su preparación respeto a los campeones y él es un campeón esa pelea fue una gran experiencia para él la pelea contra demitri bivol creo que está más enfocado fue algo diferente contra bivol tuvo muchos puntos en contra hay días buenos y malos canelo tuvo un día malo contra bivol y dice le preguntaron ahí que si podría ayudarle este una estrategia parecida a la que hizo demitri bivol él dice que dice son diferentes situaciones bivol es un peleador duro y no fue un boxeador fácil comentó genadigo lo que bueno vamos a ver ellos se enfrentaron en 2017 la segunda pelea no septiembre de 2018 ya o sea son los se cumplen los cuatro años en septiembre este septiembre no van a ser los cuatro años prácticamente bueno acabó la segunda pelea decide subir a 168 a ganarle al gran campeón rocky fielding bueno ok la pelea hacer las tres peleas de forma consecutiva tal vez no se pueda no es mucho es muy peligroso tienen que descansar bueno hizo la pelea con rocky fielding se despide de la 160 contra daniel jacobs es un gran campeón esa pelea pues sí muy buena no es así no puedes brincarte la pero la que si te podías haber brincado fue la de sergué kovalet que recordemos que le metieron una cláusula de rehidratación y lo agarraron con dos semanas de aviso y bueno se le criticó más que derrotar a kovalet que le haya ganado no ahí estuvo la primera oportunidad por ejemplo para tomar la tercera contra gennady golot que no la tomó después unificó prácticamente de un año la 168 callum smith jill dirim que ese sí tampoco se lo podría haber brincado billy joe sanders y terminó contra kyle plant y la última apenas hace poco se habló de golopkin hace en mayo apenas o sea la me refiero a la de bbol si no hubiera peleado con bbol hubiera tomado a golopkin pues tampoco lo tomó segunda oportunidad digo pero pues no es mucho tiempo digo ya es medio año en una pelea no entonces llega hasta septiembre de este año gennady golopkin con 40 años de edad me parece que pues si está en una gran desventaja ante el canelo álvarez aunque le ayuda a la derrota que le propinó el ruso de mitri bbol al peleador mexicano yo digo que la ayuda o sea la confianza bueno o puede ser que le ayude o puede ser que le afecte algunas personas están diciendo que tiene la presión y va a salir muy agresivo el mexicano y va a noquear a guenady golopkin salir a noquear a golopkin también es un riesgo entonces pues es complicado en sí pues a ver si es bueno que haya perdido su última pelea el canelo álvarez o a lo mejor le ayuda a ser muy agresivo y acabar con golopkin pues rápidamente no bueno es una pelea muy buena en la que el canelo dijo que era personal pero se le olvidó cuatro años este realizar esa pelea yo lo he comentado yo estoy seguro que dejó pasar el tiempo se enfocó en buenas cosas es cierto pero hubo un tiempo ahí también el que pudo haber metido la trilogía con golopkin no a los 40 años de este hombre no y luego él nunca ha subido de divisiones es su problema ahora le están exigiendo a golopkin que por qué no subía y si subía para qué pues el canelo andaba unificando no quería títulos golopkin no hubiera tenido un título ahí o sea tendría que haber pactado una pelea con un campeón y ganar y esperar su turno o sea lo mismo no no hubiera sido campeón en 168 hubiera esperado entonces ahora el golopkin con 40 años subirá a 168 por todos los títulos del canelo álvarez me parece que el mexicano pues es muy favorito no en esta ocasión golopkin no tiene no tiene que faltar al respeto no le va a ganar fácil yo siento que golopkin todavía tiene una fortaleza pega fuerte en 168 no sabemos cómo va a llegar pero no tendría que afectarle subir afectaría que si tuviera que bajar pero va a subir con la pegada pues también yo creo que la va a mantener bien es una pegada respetable un buen golpe de golopkin un buen golpe todo puede pasar ese señor le puede meter un susto es lo que quiere la gente lo quieren que lo maten al canelo álvarez o sea que ocurriera el milagro que golopkin lo destruyera yo la verdad lo veo complicado siento que no este las dos peleas anteriores no se vio no no se lastimaban entre ellos entonces pero ahorita la edad del golopkin ya creo que ya es un factor muy importante no 40 años no lo mismo canelo va a llegar con menos de 32 años entonces la pelea es importante lástima que dejaste pasar tanto tiempo en que se hiciera viejo porque tú sabías que golopkin era el peleador que más se te había complicado no es increíble que digas que es personal y lo abandones cuatro años ahí un mexicano no hace eso no bueno como sea ya pasó el tiempo como sea está pactada la pelea no hay nada que hacer golopkin contra el canelo 17 de septiembre en 168 libras espero que les guste este vídeo